Bueno señora, vamos al tema de las lluvias del fin de semana que dieron inicio a un tren de precipitaciones, es lo que está informando Comisión Nacional del Agua. Luis Antonio Cabrera, director local de este organismo federal, recalca que con las lluvias del fin de semana da inicio esto conocido como tren de precipitaciones. ¿Quién le pone el nombre de ola? Allá es tren de precipitaciones. Tren de precipitaciones que continuará hasta el próximo fin de semana. No puedo con eso yo. Es que viene un vagón, luego espacio, vagón, espacio, vagón, espacio. Ola de lluvias. Y luego ya pasó la locomotora. Tren de precipitaciones. Tren de precipitaciones. Las lluvias de los últimos días fueron producto de la presencia de una onda tropical, combinada con humedad propia de la temporada y esto ayudó a reducir la ola de calor. El fenómeno dejó lluvias de hasta 80 milímetros en Chiapas y de aproximadamente 60 milímetros en territorio tabasqueño, sobre todo en la región de La Chontalpa. Tren de precipitaciones. Tren de precipitaciones. Tren de precipitaciones. Tren de precipitaciones. Tren de precipitaciones.